Sales binarias Una sal es un anión y un catión Se formula el anión, se formula el catión y se igualan las cargas con sus índices Por ejemplo Esto es facilísimo Cloruro férrico Está tirado ya Lo que no me acuerdo yo Se pone primero el catión Y luego el anión Catión y anión Cloruro férrico Tú te haces el férrico, que es el hierro con tres cargas Y ya te sabe la falencia Y el cloruro era siete y le resta uno E intercambia las cargas Uno aquí y tres aquí ¿Tienes fe o no tienes fe? ¡Qué virguería! ¿El qué? El hierro en Ico tiene carga tres Y el cloruro en Oso menos siete es uno ¿Vale? Y ahora intercambia las cargas Tres aquí y uno aquí Fluoruro Sódico Nada más El sodio y el fluoro Está en el siete y le resta uno Intercambia las cargas Y te queda uno, uno Y ya puedes empezar a fliparlo Con todo lo que tú quieras hacer A ver Por ejemplo Nitrato Ferroso Ferroso El hierro en Oso tiene dos Y el nitrato es Tener cinco Tres y sobra una Esto se viene aquí Y esto se viene aquí Y queda Hierro Y esto se pone entre paréntesis Dos de estos ¿Cómo te ha quedado? ¿Por qué qué? Pero todo esto se viene aquí Aquí ya es que te puedes aburrir Haciendo Haciendo combinaciones Por ejemplo Este te va a encantar Antimoniatos No Antimoniatos Que son los que no quieren Comemoniatos Antimoniatos Cálcicos Yo qué sé Esto ya es Te inventan las cosas El cálcio tiene dos Son los que hablan los niños chicos Mira El antimonio Está en el cinco Entonces Le hacen falta Tres oxígenos Y sobra uno Intercambia Y te queda Un calcio Y dos de estos Qué bonito Y cuando el antimoniatos Terminan en hito Es antimonito Es así De gracioso Y divertido Otro Otro Perclorato Mercurioso Hay que ser curioso En la vida Mercurio ¿Dónde está el mercurio? Mercurio Tiene valencia Dos y uno Si es mercurioso Tiene valencia uno Y el perclorato El cloro está en el siete Una vez que se puede pasar cinco Pero como perato Pasar siete otra vez Le sobra uno Sería una cosa así Ya te digo que Hay cosas de estas Que no existe Y ya con eso Estás a formularlo Todo lo que te vayan a poner Hay falta una Y ya con eso